Hola, somos La Saga Buster, un grupo de metal por de Barcelona, podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en Youtube, en lasagabuster.com Y queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente de sancocho.com ¡Mucho más que romántico! Pero esto lo grabamos aparte, no te vas a romper.